Hola, ¿qué tal? Yo soy Clau Melocotón, te doy la bienvenida a este nuevo video y te animo a suscribirte en la parte de abajo, en un botón rojo que dice suscribirse es completamente gratis y así vas a poder estar enterada o enterado de todo lo que se sube en este canal. Quiero contarte que al final del video también te estoy dejando un pantallazo con dos videos, sugerencia de mi canal, sugerencia que tienen que ver, son relacionados a este tema que estamos hablando y también te dejo un botón redondo donde está mi foto y ahí puedes pinchar también para suscribirte, entonces si no lo vas a hacer ahorita lo puedes hacer al final, no te preocupes. Bueno, pues de qué vamos a hablar hoy, de estas que nos derriten de amor, de las hermosas brochas, nuestras brochas de maquillaje. Les voy a mostrar cómo las lavo yo, pero antes de eso les voy a mostrar cómo las guardo yo. Pues les muestro que este es mi tarro, yo le llamo tarro, en Colombia se le llama esto tarro, es como de metal. Compré este para poder guardar mis brochas, es grande. Básicamente las tengo todas acá, algunas son más chiquitas que otras, entonces algunas están como muy caídas en el fondo, pero lo que quiero decirles es que es muy importante que tus brochas estén cubiertas realmente, las que usas todos los días, las que de verdad estás usando, que es muy importante que no las tengas a la intemperie, porque si no las estás lavando frecuentemente van a ser un foco de bacteria completo, o sea, un foco de infección impresionante. Es lo mismo que les dije cuando hice el video de la cosmetiquera, de estás lavando tu cosmetiquera, la estás lavando de verdad, porque hay cosas que hay que higienizarlas, no vale solo con que yo lave esto cuando el recipiente donde la guardo o la manta de brochas donde la guardo está vuelta un desastre. He visto gente que las tiene en cajas de cartón, sin tapa, ahí tiradas sobre la cama, pasa el gato por encima, bueno, un montón de cosas que son de verdad peligrosas para con tu piel. Y las mujeres, muchas de las mujeres tienen problemas de piel, entonces ¿por qué no cuidarte de las infecciones? Lavarlas con frecuencia no está mal, no se te dañan, y más bien si estás haciéndole bien a tu piel. Y bueno, nada, es cuestión de cuidarse, ¿no? Más que cuidar la brocha, porque una brocha tú la puedes reemplazar, pero una infección en la piel, espero que te sirva. Compártelo con tus amigas, por favor, regálame un like, déjame un comentario abajo sabiendo qué piensas, bueno, para poder saber qué piensas. Y si tú tienes otra herramienta que te parece que también yo podría saberla y que me podría servir para mis brochas, genial, te agradecería que me lo contaras. Yo me retroalimento de todos los comentarios que ustedes me dejan. Si ustedes me dejan tips o algo, yo los pruebo, y así yo veo si de verdad también son útiles para mi vida. Bueno, besitos y abrazos, que Dios les bendiga, que este año sea para ustedes lleno de bendición y alegría, como seguro, seguro va a ser para mí. Besitos, chao. Compré en Buying Coins este tapete en silicona que tiene chupas para adherir al lavamanos o lavaplatos donde tú lo quieras usar. Tiene diferentes texturas, unas más separadas que otras, para el tipo de brocha, ¿no? Entonces, unas son como para polvo, otras para las brochas de sombras que son más apretaditas. Y bueno, así tiene diferentes texturas para que puedas usar. Yo uso para lavarlas champú de bebé normalmente, pero también, por lo menos las de base, uso de la acción antibacterial que es súper, súper bueno para retirar todos esos residuos de base que se quedan dentro del pelo de la brocha. Y lo primero que hago, como me hago yo el champú y como te lo haces tú, es humedecer el cabello, el pelo de nuestra brocha y luego sí ir a ponerle al tapete el champú o el jabón antibacterial el que esté usando y empezar a restregar la brocha suavemente por todas las texturas que tiene el tapetito este que les acabo de mostrar. Luego las cuago con bastante agua y en la posición más adecuada, que es la que están viendo en este momento, nunca las sumerjo en ningún balde ni permito que se me llene de agua el mango porque lo más seguro es que se va a desprender. La forma de escurrirlas es así, como a la presión que me dé la mano y luego la pongo en una toalla para terminar de escurrir. Ahora verifico que el pelo realmente por dentro no tenga ningún residuo de producto y listo, vuelvo a pasar por toalla a lo que me dé la fuerza de la mano, vuelvo a repetir y ya. La posición para dejarlas en... para que escurran y todo esto que sequen es verticalmente sobre una toalla limpia y cerca de una ventana donde le dé muy buena ventilación a la brocha. Espero que les sirva, que les guste, que lo practiquen, me cuentan cómo les pareció. Bueno, un abrazo y bendiciones. Chao. Chao.